La única manera de reducir las horas de energía interrumpida que padecen los usuarios de la costa es con inversiones en la red de distribución, pero en muchos lugares de la costa el único o el principal problema no tiene que ver con las interrupciones, tiene que ver por ejemplo con la facturación, algunos usuarios se quejan de que les están cobrando muy por encima de su consumo, otros usuarios se están quejando de que no les avisan cuándo van a ocurrir los mantenimientos, ellos no pueden programarse a tiempo para aguantar las interrupciones, esos son problemas que se pueden resolver y el plan de choque apunta precisamente a resolver esos problemas. Hay unos cortes programados por mantenimiento que ya se han discutido públicamente, lo cierto y lo que hay que decir aquí es que la compañía de Electricaribe tiene una red de distribución absolutamente obsoleta y deteriorada, ese es el problema que tiene la compañía, nosotros en la intervención recibimos una compañía en ruinas con unos transformadores, unas subestaciones, unos cables deteriorados como ya lo dije y corregir esa situación toma tiempo, por eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no se va a dejar de ir la luz por ahora, la intervención va a permitir introducir una solución para remediar los problemas de la red de distribución, estabilizar la compañía y poco a poco gradualmente mejorar la calidad del servicio, pero estamos combatiendo un rezago de inversiones de más de cinco años, no es una cosa que pueda hacerse de la noche a la mañana.